Muchas gracias por invitarnos a su fiesta de debate, la segunda fiesta en el segundo debate ¿Como estas? Emocionadas y si me estaban todos preparados para hacer preguntas Oye pues en este segundo debate una calidad también no, creo que eso va a ser muy interesante de ver en el debate que a la vecina Está increíble que conmigo de repente unos días antes del debate se bajan y las elecciones elecciones Ya han sido los cientos de debates, quiero grabar también Super interesante todo esto y la verdad es que este segundo debate es el primer debate de esta modalidad que vamos a tener en la historia de las elecciones de México Y la verdad parece ser un formato super interesante ya que va a haber público presentándole a los candidatos algunas cuestiones que queremos saber como ciudadanos Estos ciudadanos fueron elegidos por una serie de filtros y se supe que son ciudadanos apartidistas, indecisos No sé, ¿cómo es este tipo de formato? Yo creo que es justo lo que la ciudadanía estaba esperando de los debates abiertos También pues los ciudadanos puedan sobrecultar sobre sus intereses y la existencia También esperamos eso la verdad y esperamos muchas propuestas de los candidatos Este formato debería facilitar las propuestas y no los ataques Entonces bueno pues en un ratito más entraremos aquí en la Ciencia Fundación Sinépolis a entrar a ver el segundo debate Y posterior a ello tendremos el post-debate con muchos estudiantes de diferentes universidades Dando su opinión respecto al formato de este debate y las propuestas del mismo Esa que, solamente para dar un abrazo, tenemos docentas que se intentan que son apreciadas para entrar a la sala de silencio y ver este debate Tanto que aquí no, 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 no Y la verdad pues muchas gracias, acompáñenos en nuestras redes sociales, en las de Vote Informado Sí, sí, me gusta el Vote Informado Muchas gracias y nos vemos al ratito Chao Chao Chao